...el micrófono... ...algo... 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 ...ah, sí, ya está... Bueno, señores, espero que hayan disfrutado la película Muchas gracias por venir y por quedarse a este coloquio que vamos a tener ahora entre apasionados del cine Aquí viene Manolo Vidal, que ha sido el encargado de esta actividad y también quiero que, bueno, que se acerquen Laura Amelia y José Enrique que van a acompañarme en esta noche hablando de la visibilidad del cine dominicano Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí Y también nos va a acompañar Hugo Pagán ¿No? Voy a dejar este micrófono por si quieren hacer preguntas Ah, perfecto, sí Y entonces vamos a ir hablando, ¿no? Un poco sobre nuestras experiencias y nuestras expectativas, ¿verdad? Yo les voy a introducir, ¿no? Para que... Bueno, yo soy... Ya lo vieron La directora de la película una película sobre parejas Bueno, hasta ahora he hecho cuatro películas con Uri, mi pareja También somos productores de nuestras películas y pues también nos toca la tarea difícil de buscar espacios, lugares para nuestro cine aquí en República Dominicana, ¿verdad? Entonces tenemos a Laura Amelia Guzmán que es directora, productora y también tuvo un cine en esta misma zona en la zona colonial que se llamó Cinema Boreal ¿verdad? Un cine pequeñito pero muy lindo en donde pudimos proyectar nuestras películas no solo yo sino otros cineastas y también se proyectaron películas internacionales y tenemos el placer de tener también a José Enrique que es el director de la Cinemateca que es un lugar un espacio emblemático que bueno yo creo que a causa de la Cinemateca yo terminé haciendo cine estudiando cine porque ahí yo descubrí grandes cineastas ya luego Laura Amelia nos contará cómo fue su acercamiento yo creo que fue algo más familiar ¿verdad? Pero yo cuando estaba en APEC yo cruzaba la calle y me iba a la Cinemateca y descubrí que me gustaba más estar en la Cinemateca viendo películas que estudiando lo que estudiaba en APEC así que sí, yo creo que la Cinemateca fue un lugar muy importante para mí y para mucha gente yo hago ese cuento y luego hay gente que me dice ay sí, yo también o sea que hubo más gente también que lo sintió así y bueno y entonces nosotros lo hemos invitado ah mira ahí está Hugo Pagán hola no sé si me oye ¿cómo estás? muy bien muy bien ah me oye placer estar con ustedes muchas gracias por estar con nosotros Hugo es distribuidor su distribuidora se llama HAL 2046 bueno y también se ha sumado a la tarea de distribuir películas dominicanas nacionales internacionalmente también ¿no Hugo? correcto sí, sí y entonces bueno vamos a ir conversando sobre esto sobre la visibilidad del cine dominicano y si alguien tiene alguna pregunta pues también se puede sumar a la conversación entonces bueno yo voy a empezar yo un poco como abrir la conversación una película sobre parejas se estrenó el año pasado en Roma en el Festival de Cine de Roma y he estado por muchos festivales ¿verdad? y se ha visto muchísimo y yo tenía mucha expectativa de traerla para acá pero bueno al traerla para acá sentí una diferencia muy grande a cuando yo estrené mi última película Miriam Miente que pudo estar en como mucho más espacios ¿no? es cierto que la pandemia lo ha cambiado todo pero sentí un cambio muy grande desde la última película que hice a esta y me preocupé mucho ¿no? entonces comencé a hablar con todos mis colegas ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando en este momento en donde se hacen muchas películas dominicanas? creo que debería de haber un acompañamiento ¿no? en términos de exhibición entonces a mí me gustaría saber si ustedes lo sienten igual ¿no? y ¿qué está pasando por ejemplo desde tu lado como directora y también que lo fuiste exhibidora y tú José Enrique como director de la Cinemateca y luego le pasamos la palabra a Hugo también como distribuidor de cine dominicano Laura Meira si quieres empezar ¿se escucha? ¿se escucha? pero yo puedo hablar así porque es como íntimo pero se está transmitiendo para que lo puedan ver o escuchar lo que están viendo ¿se escucha? ¿se escucha? de transmisión Manolo no le contaste yo te puedo pasar te puedo pasar mis micrófonos si no yo y la tecnología somos uno no se oye yo si me oigo perfectamente eso es suficiente el cine yo lo hago para mí yo me oigo y con eso basta que no haya espectadores no pasa nada con que haya uno con eso me consuelo con que haya un espectador ya soy feliz mentira al final siempre aparece gente que quiere ver las películas por más por más que uno se resista a mostrarlas por un año uno las aguanta y después cuando las suelta siempre encuentran su nichito y es lo que ha pasado con una película sobre parejas a pesar de que ha dado la vuelta por el mundo ha sonado muchísimo la prensa ha escrito súper bien de la película la verdad que es una película que aplaudo porque yo también trabajo en pareja y entiendo lo que lo que es esa travesía la verdad que la película es increíble y y a pesar de todo ese ruido que ha tenido la película en el mundo aquí en Santo Domingo bueno por suerte tenemos una docena de personas que estamos aquí esta noche viéndola pero es un tema es un tema que nos preocupa a todos sobre todo los que somos productores y directores a la vez me he vivido o sea empecé mi carrera hace 17 años tengo ya de que estrené mi primera película hace 15 años hace 15 años todavía era más fácil llegar a la gente porque había menos películas menos películas dominicanas entonces la gente como que estaba más ferviente emocionada de ver cine dominicano lo apoyaba mucho la familia se acercaba invitaba gente los amigos invitaban gente y las proyecciones se llenaban ahora con esta cantidad de películas que se están haciendo como que se ha perdido el interés por un lado siento que la gente dice a cine dominicano ya yo me cansé de ver comedias pero nadie ha visto una comedia como esta la mejor comedia que se ha hecho en este país por mucho en mi humilde opinión por un lado la gente dice ay no ya yo estoy cansado de ver las películas dominicanas y por otro a veces se les hace más fácil verlas en la televisión bajarlas y estas películas pues uno las atesora porque uno se mató durante año y medio dos años tres años cuatro años trabajando en ellas y pues quisiera y pues quisiera que tuviesen una difusión digna abrir este tipo de espacios eso soy yo bajarlas y estas películas pues uno las atesora porque uno se mató durante año y medio dos años tres años cuatro allá arriba esto está genial señores lo mejor que ha pasado en mi día oigan los nuevos canales de distribución o sea las pantallas pequeñas la casa el internet está matando este tipo de espacios y este tipo de espacios no solo que nos permiten ver estas películas en pantalla grande con las condiciones acústicas y visuales y de concentración no estamos en el teléfono no hay una interrupción mami que no se hace la tarea que ven ayúdame con matemática que no entiendo toda esa cosa la cotidianidad no nos estorba o sea estamos en un espacio sagrado que son las salas de cine y tenemos que o yo considero que son espacios que debemos tratar de conservar y perpetuar y atesorar así como y rescatar sino ojalá pudiéramos rescatar todas las iglesias que se han comido los cines viejos de la zona colonial ¿cuántos cines aquí había en la zona colonial? ¿quién sabe? no, 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 no háblame de números yo creo que eran como 122 yo leí por ahí o sea como muchísimo 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 hay que recuperar las salas de cine señores son espacios mágicos y tener yo para mí la experiencia de ir a una sala de cine murió cuando la metieron adentro de los malls o sea cuando yo tengo que meterme en un parqueo dar dos vueltas para abajo tú sabes ya ahí ya yo me desesperé luego subiste al elevador llegaste al cine en el medio de la gente atravesar una cosa de comida con muchísimos olores diferentes finalmente llegué a la sala y hay muchísima gente hablando comiendo palomita al mismo tiempo que la película silenciosa está sucediendo para mí ahí ya murió el asunto o sea entonces yo creo que tenemos una 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 ventaja aquí en la zona hay muchísimos espacios o sea ahí enfrente está el van reserva cuando estaba cinema boreal ojalá algún día vuelva pero centro cultural de España el 4D casa de teatro tenemos que armar un circuito aquí tenemos que hacer un festivalito o algo para darle más vida a estas salas y que la gente se acostumbre de nuevo a bajar a la zona a ver cine a tener ese tipo de experiencia a compartir después de las películas yo de la experiencia más linda que viví en cinema boreal era cuando la gente me decía que se estaba formando comunidad a raíz de las películas o sea que iba gente sola a ver las películas y terminaban amigos porque se encontraban dos y tres veces viendo películas se ponían a conversar de la película al final de la proyección y se hacían nuevas amistades dime que cosa tan bella eso no sucede con el streaming cuéntanos entonces el director de la cinemateca el director de la cinemateca el que dijo que sí así que yo me digo bueno con la parte de la visión de cómo cómo exportar diría yo las películas dominicanas y la parte que la cinemateca ha estado haciendo y llevando a cabo en esta nueva gestión de la dirección general de cine ustedes saben que la cinemateca es una dependencia de la dirección general de cine al principio no era la cinemateca que manejabas las muestras internacionales antes era otro departamento y cuando la directora llegó nos pidió me pidió y me dijo no es que cinemateca es difusión entonces es como que ese es tu trabajo y al principio como que me hacía mucho sentido pero como que me daba mucha aprehensión como wow entonces también las muestras internacionales era como y pero dijimos bueno vamos a darle vamos a empezar y empezamos el año pasado y ha sido toda una experiencia o sea de verdad que hemos aprendido muchísimo y hablo en plural no por trabajar en el gobierno sino por porque es un equipo que está detrás también no soy yo que lo hago sino todas las personas que trabajan en la cinemateca conmigo si le puedo contar algunos aspectos que he tomado en cuenta o que he aprendido y me ha llamado mucho la atención con la parte internacional es porque lo hacemos nosotros recibimos solicitudes de las embajadas todas las embajadas en el público dominicano alrededor del mundo entonces lo que hacemos es que bueno tocamos puertas con los productores a ver qué película le interesaría colocar y armamos entonces pequeñas muestras a veces no tan pequeñas en esos países este año hicimos 26 muestras en 20 países o sea que hay algunos países que repetimos como Madrid y ese tipo de cosas aspectos para mí súper importante es el contenido no es lo mismo hacer una película para un público dominicano que cuando la vamos a exportar hay una hay a veces unas contravenciones sería unas restricciones empezando por las mismas restricciones de que la edad no es la misma el otro día tuvimos una experiencia con una película de un país X que no voy a mencionar pero la íbamos a proyectar aquí de repente para ellos 12 años se puede ver sexo se puede ver violencia se puede ver desnudos para nosotros no por ahí empezamos o sea es diferente hay países también como el Medio Oriente que de repente hay una película que yo digo oye pero esa película ganó tal premio ha tenido un recorrido grandísimo y cuando le digo pero esa película yo entiendo que es la película que debe de ir me dicen no lo que pasa es que este país tiene restricciones para esto restricciones para si o sea que ustedes la Cinemateca también está llevando el cine dominicano a otras instancias a través de la embajada de las diferentes embajadas dominicanas en el mundo son actividades de exportación del cine y de también más que exportar como tal porque no somos una distribuidora que es otra cosa que hay que diferenciarlo sino también de demostrar nuestra cultura demostrar nuestro arte así como se llevan las artesanías se lleva el dulce se lleva el baile se lleva también el cine es una forma de dar a conocer lo que somos de atraer más personas de activación del turismo de muchísimas economías que se mueven a partir de de ver una película dominicana pero yo lo que realmente quiero saber yo creo que quiere saberlo mucha gente y ya lo hablamos es cuando yo sé cuando se va a abrir la sala de la Cinemateca la Cinemateca Dios mío ¿cuándo va a ser la Cinemateca? pero bueno la cosa en transición la cosa se está me estaban contando que se están caminando hacia allá ¿no? sí, es un proceso estamos ya dentro de la Cinemateca desde marzo de este año gracias a Dios aunque nos entregaron la remodelación o el edificio como yo digo porque fue la caja en blanco en el 2020 a finales del 2020 empezamos y automáticamente como usted decía la parte de infraestructura se ha ido un dinero impresionante también dinero que sale del presupuesto de la Dirección General de Cine en mesas puertas toda la parte y lo que hicimos fue que bueno vamos a hacer primero el salón de conferencias para luego entonces entrar a la sala que es un proyecto muchísimo más grande tú me contaste que tenían unos desperfectos muy grandes de filtraciones eso yo no lo sabía en el 2016 se cerró la sala porque los o sea las filtraciones ya no se aguantaban y entonces ya era una cuestión de peligro o sea había que buscar la forma de activar una remodelación lo que se hizo fue después bueno no se va a remodelar la la Cinemateca solamente sino porque en algún momento también se había hecho una remodelación a nivel estructural solo la Cinemateca en otra gestión entonces cuando tú tienes un edificio en conjunto tú no puedes remodelar un techo y el otro no entonces eso va a afectar entonces lo que se hizo fue un proyecto en conjunto a nivel ya como país de hacer el Museo de Arte Moderno el Museo del Hombre el Museo de Historiografía que tenía 15 años cerrado también que eso es algo que porque verdad también hay que ver lo bueno la idea de la Cinemateca nunca ha dejado de trabajar hay otras instituciones que que han tenido que cerrar totalmente entonces al fin y al cabo la Cinemateca es difusión y nosotros tenemos que llevar las películas y tenemos que exponerlas pero ¿qué? Pablo Pablo vino bien sentido yo sé que no yo sé que no la Cinemateca es difusión y la social y la social y la social y la social sí porque la psicológica y conceptualmente Cinemateca no es difusión eso es una parte mínima esto lo están grabando háblalo desahógate para ver sinemateca no es turismo cine no es turismo no estamos hablando de hacer comerciales para turismo cine es otra cosa es otra cosa entonces cuando escucho Cinemateca es difusión me da dolor de cabeza es una parte son tres preservación conservación investigación son tres y crear espacios no vamos a no es burocracia simple porque esos son libros de de Dummich hechos para para presentar políticas si vamos a lo que es una Cinemateca etimológicamente conceptualmente es más allá es eso es crear espacios otra problemática crear al público público para este tipo de cine labor de dejecine labor de ustedes de la Cinemateca eso es yo sé que hay una visión gubernamental que utilizar el cine para el turismo bueno esos son políticos eso es otra cosa el cine trasciende eso va más allá entonces cuando me hablan de Cinemateca y no hay una sala de proyección con las condiciones cuando no existe ese espacio que le dio hogar a muchos festivales a muchos puntos a centros de pensamiento y de crítica pues entonces para mí no hay Cinemateca o sea que la tengan como qué sé yo un departamento de promoción de difusión de cierto cine que es otra queja se están presentando películas que no tienen condiciones o valor de Cinemateca y a eso se lo expresó una vez a la directora anterior se necesita una buena selección una curaduría y yo creo que ustedes tienen acuerdos con personas que tienen la capacidad de hacer eso no sé quién hace la selección de DGCINE quién hace la selección de la Cinemateca para presentar porque hay cosas y tengo que decirlo así que no merecen ser llamadas cine que se están presentando eso es a título personal si si yo creo que es un reclamo de toda la comunidad cinéfrica de volver a rescatar esa gran sala yo por ejemplo puedo decir que yo vi cuando estaba en AP cuando huía de AP y cruzaba la calle yo vi todo Buñuel allá o gran parte de Buñuel y cuando yo vi Viridiana a mí me cambió me cambió porque yo dije wow esto lo hace el cine y yo quería formar parte de eso y también vi Agarrando Pueblo una película colombiana también muy importante o sea que en cierta medida es cierto que la Cinemateca es un lugar también de formación donde aprendemos sobre cine de una manera muy distinta a como decía Laura Amelia ir a un centro comercial entonces ese es un reclamo que tenemos que tiene mucha gente también gente que no tenía que ver nada con cine y se iba allá y veía cine y lo disfrutaba también y entonces eso esperamos que no sé el año que viene quizás la sala vuelva la sala vuelva a nosotros por ejemplo desde que abrimos ahora hicimos un cine un ciclo de cine italiano buenísimo fue genial el ciclo de cine mexicano por igual que hicimos también luego hicimos un ciclo de cortometraje el día de los muertos que fue espectacular también ¿en dónde fue todo eso? allá en el salón de conferencias ¿y cómo es eso? ¿el qué? ¿cómo es un salón de conferencias? ¿cómo es esto así? es como así pero un poco más pequeño y no tiene butacas así ¿y cómo son? ¿cómo son el qué? las butacas sillitas son sillas pero vengan para acá mejor ¿por qué esto es una sala? venga no ponte a trabajar señores pero todo un proceso claro hemos hecho aquí en donde sea o sea un proceso un edificio en remodelación dime ¿qué tú haces? yo pienso que también hay que ponerse en el lugar de de qué estamos haciendo y qué sí estamos haciendo yo creo que que ustedes deberían de externalizar también toda esa información que tú me has que tú y yo hablamos sí y eso está eso pero debería de llegar más eso está en el Instagram en el Facebook en la página de Internet en el Twitter se publica cada rato lo que pasa es que muchas veces eh tenemos una memoria yo también tengo memoria yo soy igual que tú yo vi ciclos de cine en la Cinemateca desde que tenía uso de razón y y quién más quiere que la Cinemateca vuelva que yo lo que yo entiendo es que todo es un proceso todo no pasa por de la noche a la mañana a veces hay que tener paciencia pero imagínate desde que se cerró en el 2016 cuánto duró para que iniciara la remodelación dos años duró cuánto años duró dos años inició la remodelación en el 2018 duró cuánto cuánto se duró para que tragaran de nuevo la edificación sí pero lo que te digo tú puedes llevar a la Cinemateca hoy día y que y el día y el día que que vuelva a la sala a hacer un fiestón un fiestón y un peliculón así no digno del regreso de la sala verdad mira nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que se armó que se contrató a nivel de ingenieros civil a nivel de arquitecto a nivel de ingeniero de sonido incluso tenemos un asesor honorífico de la industria también que nos está apoyando muchísimo ya está el proyecto a nivel de todos los planos y están preparando los presupuestos estamos a ese nivel si algo me ha enseñado para mí trabajar este tipo de trabajo es que todo tiene un proceso que a veces y Pavel tiene todo todo el derecho o sea tiene todo el derecho de sentirse incómodo de decir yo no quiero ir yo no quiero y lo entiendo perfectamente como tú dijiste ahorita no es nada personal pero ¿qué yo hago? o sea la Cinemateca está haciendo ciclo ahora mismo la Cinemateca está haciendo incluso incursionando en plataformas que no había hecho nunca y que había llevado cine a otros lugares donde nunca se había llevado la Cinemateca la mayoría el mayor alcance que tenía la Cinemateca hay alrededor de 39 mil personas al año todos los esfuerzos que se hacían para llegar a 39 mil personas y hoy día y no digo porque sea cantidad hoy día con los proyectos que hemos hecho alianzas como tú hemos dicho de acuerdos o sea estamos llegando a un millón cuatrocientos setenta y dos mil personas sí pero no es solamente número Pavel es un esfuerzo que se hace también no es no es solamente hacer un esfuerzo para que dos personas vean las películas esa no es la idea la idea es que cada vez que tú prendes una Cinemateca tú estás invirtiendo dinero del Estado ¿me entiende? entonces si tú te invirtiendo dinero del Estado tú tienes que garantizar de que tus proyectos de alguna manera lleguen a la gente de verdad con el Cinemateca sobre rueda ¿hasta dónde hemos llegado con la Cinemateca sobre rueda? Barahona Montecriti Samaná y no di que solamente al pueblito no vamos a quedarnos en el centro no no a meternos para el limón a llevarle cine a gente que no ha visto nunca una pantalla grande ¿tú me entiendes? eso está muy bien sí pero lo que te estoy diciendo es que a veces solamente vemos el grano negro del arroz ¿me entiende? y no es así estamos haciendo muchísimas cosas buenísimas y lo de la sala está caminando también o sea hoy instalaron en la Cinemateca una bóveda unas estanterías que costaron tres millones y pico de pesos que nunca la Cinemateca había tenido o sea las películas nunca habían estado en un lugar guardadas correctamente y eso está sucediendo hoy o sea ¿cómo estamos hoy? a 16 hoy estamos 16 pero no tenemos sala sí pero está bien o sigue ahí entonces pero eso eso viene y el fiestón y la presión de esa discusión que se tornó un poquito personal pero es interesante y es bueno que se hable también sí pero mira por ejemplo Laura Amelia hizo Cinema Boreal en una sala con unas sillas o sea y era cine y es verdad yo era una de las que iba sola y conoció gente en esa sala y o sea al fin y al cabo y como tú bien dices está esta sala probablemente si tú buscas lugares o sea hay cosas que se pueden hacer con lo que se tiene mientras se va desarrollando lo que lo que viene verdad y yo creo que hay que plantearse un poquito esa posibilidad que podemos hacer con lo que tenemos mientras tanto pero pregúntale y a mí me gustan tus números ¿cuántas proyecciones hemos hecho aquí? ¿cuántos ciclos hemos hecho aquí? no ya parece fantástico el libro cine francés o sea sí de verdad a veces a mí me llama la atención porque de verdad que los 17 empleados de la Cinemateca explotaban trabajando y entonces a mí me da un dolor como director de la Cinemateca como que se insinúe que nosotros no estamos haciendo el trabajo tú sabes simplemente hay que entrar mira hay que entrar a esa cartelera hay que entrar al Instagram que nosotros lo publicamos y oye y publicamos poco hacemos más de lo que publicamos como dicen no y bueno eso siempre va a haber opiniones encontradas yo quiero llevar la conversación hacia otro lado para entender un poquito mejor yo no conozco o sea no conozco cómo funciona el mundo de la distribución ni hacia afuera ni hacia adentro entonces aprovechando que está pagán aquí quizás que nos explique un poquito para la gente como yo que no tiene ni idea cómo funciona el tema de la distribución y por qué es un reto tanto hacia adentro como hacia afuera si yo dijera hoy yo quiero ver Miriam Miente ¿dónde yo busco eso? ¿qué yo hago? o sea yo le quiero decir a la gente bueno mírate tal película dominicana que no sea tan comercial ¿dónde yo la consigo? o sea y por qué es un reto colocarla que era un poquito lo que tú mencionabas al principio sí quizás Hugo tú podías empezar explicándonos qué es un distribuidor para entender mejor cuál es tu trabajo claro que sí buenas noches y gracias por permitirme estar con ustedes como bien lo explica la palabra un distribuidor lo que hace es llevar ese producto hasta las personas que lo quieren consumir como cualquier otro producto de una cadena de consumo es decir cualquier bien o servicio que se comercializa va desde un punto A hasta un punto B a través de un distribuidor utilizando diversos canales lo mismo pasa en el cine yo sé que como realizadores es difícil a veces referirse a una película como un producto por el tiempo que un director le dedica y por el cariño que le tiene a una obra y el respeto que se le debe a esa obra pero cuando llega a las manos de un distribuidor o un agente de ventas básicamente se trata cada película como un producto se analizan las fortalezas las debilidades y se entiende qué tan viable es ese producto en los distintos mercados donde se puede exportar para contestar a la pregunta de la de la amiga que está con nosotros esta noche uno de los retos más grandes que hay en el mercado actual el primero es el gran tapón que hay post pandemia hay un cuello de botella y una aglomeración de productos primero porque a nivel de cines que es el primer vamos a decir el primer escalón escalafón que se intenta explotar para una película es el mercado teatrical han ido desapareciendo salas de cine en República Dominicana eso lo hemos visto que posterior a la pandemia salas que existían no reabrieron a nivel de las multisalas de las cadenas de multisalas igual a nivel internacional entonces ese es el primer gran reto es tú conseguir un espacio con los programadores en esas cadenas de cines otro reto que pueden presentar las películas dominicanas es la barrera del idioma cuando tú tienes una película no solo dominicana de cualquier otra nación que no sea de habla inglesa para el mercado uno de los mercados más grandes obviamente es ese mercado el de habla inglesa y no solamente en Estados Unidos tú puedes tener una película inglesa en otros mercados en Europa donde también puede tener una película así o sea ya sea doblaje o subtítulos se convierte en un reto también a superar a la hora de colocar una película ¿por qué? porque no todos los distribuidores o agentes de beta están dispuestos a jugársela poniendo una película que conlleve un desafío para esas audiencias que ahorita Pavel mencionaba el tema de formar audiencias no sé si ese es el trabajo como él dijo de la Cinemateca o de la Dirección General de Cine creo que es una labor más a nivel de cultura pero bueno no vamos a entrar por ese tema es algo que no es exclusivo de República Dominicana eso pasa en todos los mercados pasa aquí en Canadá pasa en Estados Unidos todas esas películas se van a un nicho no entran en el mainstream y eso es un reto que cualquier distribuidor o agente de venta también tiene que tratar tratar de de sortear cuando va a conversar con un posible comprador de una película y tú como como empresario ¿no? como como jefe en HAL 2046 como jefe jefe ¿no le dije jefe? sí, sí, sí uno de los jefes ¿cómo ustedes están enfrentando esos retos para el cine dominicano en territorio nacional? o sea ¿cuáles son las ideas que ustedes están tanteando para eso? por un lado desde mi punto de vista para que una película dominicana una vez se estrene pueda ser pueda ser vista en varios espacios por ejemplo en Santo Domingo que es una ciudad tan difícil ¿no? de llegar de un punto A a un punto B que pueda estar en varios lugares y en varias semanas eso por un lado por el otro que esa misma película pueda salir de la capital y verse en Santiago en La Romana en otras provincias que también tienen derecho de ver su cine y luego ¿qué pasa cuando yo quiero ver un pasaje de ida o cuando yo quiero ver Miriamiente o cuando yo quiero ver La Fiesta tres años después por ejemplo ¿dónde las veo? claro bueno eso cada película va a conllevar un proceso distinto Natalia pero a grosso modo se puede decir nosotros como distribuidores la otra tarea de un distribuidor es la negociación con los exhibidores es decir el productor el realizador de la película el dueño de la película no necesariamente tiene la capacidad de negociar esos procesos esos contratos de exhibición de los film rentals de entregar los materiales necesarios de hacer la promoción necesaria sea el proceso del realizador debe acabar cuando ya la película está terminada y ahí se la entrega a su distribuidor de confianza para que él lo represente ante esas personas ya como un comerciante como tú bien has dicho es decir yo sentarme con las cadenas de cine y decirle mira yo tengo esta película lo primero lo más difícil siempre será buscar una fecha cuando tú entiendes encuentras una buena fecha para cualquier película eso te garantiza a ti una permanencia más larga en la sala que viene antes que viene después que se estrena junto conmigo eso es vital y por eso es tan difícil colocar películas en cine porque sabemos que las grandes casas productoras reservan fechas con uno y dos años y hasta tres años de antelación y eso crea dificultad y más ahora que por muy buena fortuna se está haciendo tanto cine dominicano o sea ese salto cuántico que se dio de producir una y dos películas al año a tener un año récord con 15 20 producciones es otro desafío que el distribuidor encuentra es decir cuando tú miras el booking o el calendario de estrenos y dices bueno tengo la próxima película de Natalia me siento con los exhibidores y le digo qué fechas tenemos disponibles entonces ahí comienza esa primera parte de tu pregunta de cómo negociar que esa película encuentre salen la mayor cantidad de cine de territorios posible en República Dominicana por ejemplo tú tienes la ciudad de Santo Domingo vamos a decir muy bien cubierta porque hay una muy buena cantidad de salas pero cuando te vas a los a los pueblos o al interior del país entonces estás limitado tienes si sale en Santiago en San Juan en Puerto Plata en Bonao tienes obviamente en el este también del país en la romana San Pedro y Güey pero hay ciertas zonas que tendrías que ir a salas alternativas entonces ya eso depende de si el productor o el dueño de la película está dispuesto a que su película se exhiba en esos otros espacios a los cuales ya hay que hacerle un acercamiento más directo porque no no forman parte del vamos a decir del engranaje tradicional que tenemos de sala de cine porque solo Bonao y Puerto Plata son exhibidores que están fuera de las dos grandes cadenas que tenemos en República Dominicana los otros pertenecen a esas dos grandes cadenas ya cuando miramos fuera de República Dominicana nuestro bueno el el acercamiento normal del proceso de distribución y venta de una película en el caso de Hall 2046 nosotros tenemos socios en en distintas partes de o sea aquí en Canadá en Estados Unidos con los cuales nos sentamos le presentamos el proyecto y que ellos hacen hacen el mismo recorrido que nosotros deberíamos que una película debería hacer o sea primero exhibir esa película llevar esa película a los mercados como nosotros estuvimos recientemente en Toronto teníamos algunos ya proyectos para presentar lo presentamos a los distintos a los posibles compradores y de ahí va el proceso de escalar o ir en cascada desde cine y explorando las demás ventanas como servicios de streaming SVOD que ahora hay hay muchas plataformas que no solamente son las tradicionales que los grandes nombres que el público conoce que si Netflix que si Hulu sino hay un un sinnúmero de jugadores en ese en ese escenario que entran en juego y obviamente tú has hecho una pregunta también clave y es de cómo acceder a volver a acceder a un material de una película como pasaje de ida años después si y de nuevo tengo que decirte es muy particular hay que ver qué negociación y qué derechos ha cedido un pasaje de ida cuando esa película fue comercializada o si ya esos derechos permanecen con su productor de nuevo y él no ha hecho nada posterior a eso el distribuidor el debe de procurar que esa película exista por el mayor tiempo posible y estar pendiente a cuando se vencen esos contratos si se está venciendo los derechos que teníamos para televisión en latinoamérica pues es hora de o revisar esos contratos para terminarlos y ya tú volver a a ganar derechos a esa producción y volver a colocarla en otro lugar y también entran jugadores como el caso de la cinemateca dominicana por ejemplo que al tener ese gran acervo cultural puede programar ciclos retrospectivas donde se presenten ese tipo de películas creo que en un momento hubo una plataforma Pelidón no recuerdo bien que estaba tratando de captar todo el trabajo dominicano y tenerlo en un solo lugar para acceso de manera general creo que a grandes rasgos he dado algunas pinceladas porque obviamente es difícil abarcar tanto de una sola sentada pero con los proyectos que hemos trabajado hasta ahora te puedo decir que ese es el proceso que hemos recorrido primero está la negociación en territorio dominicano y luego está presentar ese proyecto a nivel internacional para ver si se logra que lo más probable con los proyectos que hemos tenido es que no se logre una ventana de cine sino ya una ventana de servicios de streaming u otros canales de distribución alternativos eso es lo que hemos podido lograr hasta ahora tenemos también acuerdos de cine en otras localidades por ejemplo en Belice hemos distribuido de manera directa allá con un cine que hay una ciudad pequeña pero que también consume cine y está de nuevo la barrera del idioma en Belice se habla inglés entonces para los proyectos que tenemos hemos tenido o que tener una versión subtitulada y a veces te piden una versión doblada entonces entran otros factores en ese juego cuando tú no tienes todo cuando tú terminas la película y ya te ha gastado un montón de dinero y luego te dicen bueno para tú poder vendérsela a X casa tú tienes que entregar otros adicionales es decir vamos a tener que doblar vamos a tener que entregar los closed caption vamos a tener que entregar los audios o sea son una serie de elementos que se van sumando y a veces el productor no tiene la capacidad de entregar todos los materiales que está solicitando el comprador entonces eso es otro otro reto que a veces es difícil superar sí yo creo que es cuestión de unir voluntades y de tratar de que el cine dominicano pues se vea o sea se vea y sea lo más accesible posible o sea yo sé que tú hablas desde no o sea cada quien habla desde su lugar muy particular tú hablas desde tu empresa tú desde la cinemateca y Laura Amelia y yo también desde nuestras productoras y desde nuestras películas pero yo creo que no hay que perder la perspectiva que lo importante como que la meta es que el cine dominicano sí se realice se siga realizando que sea fructífero su realización pero que la exhibición debe caerle atrás yo creo a ese ritmo a ese ritmo de realización porque es crucial que nos veamos que veamos el fruto de todos esos rodajes en pantalla grande que la gente tenga acceso y que la gente se sienta cercana como a esa revolución cultural que es que un país tenga una ley de cine que la gente la gente de a pie no solo nosotros que estamos metidos en esto pero que la gente de a pie se sienta que forme parte de esto que está sucediendo que es tan importante ¿qué tú crees Laura Melia? Sí, totalmente hay que crear también canales alternativos así como hay salas alternativas pues hay canales alternativos para que lleguen las películas yo por ejemplo tengo todas mis películas menos la fiesta y la fiesta porque está en movie todas las tengo en la página de Cinema Boreal Cinema Boreal no ha muerto hay una página cinema boreal.com donde yo estuve compartiendo películas durante la pandemia a modo gratuito y ahí hay muchísimas películas que la gente puede entrar a verlas gratis y ahí están todas las nuestras si tú quieres poner alguna tuya bueno buenas noches a todos más que hacer una pregunta aprovechar el encuentro para externar algo que siempre me ha llamado la atención de hecho hay algo muy curioso porque mi interés por el cine más allá de la universidad inició con el Cinema Forum de Fine Arts en Novo Centro que Hugo Pagán era uno de los que encabezaba ese grupo hace unos cuantos años entonces recuerdo que una de las cosas que más me llamaba la atención era que sí que salvaba un grupo muy chulo y tú conversabas y dialogábamos de la película y llegábamos a unos análisis súper profundos pero al final del día éramos la misma gente entonces ¿qué pasa? la capacidad de convocatoria de este tipo de círculos no es tan no voy a decir efectiva porque si vienen personas y como es un nicho obviamente funciona pero debería ser un poquito más agresiva esa es la palabra ¿por qué? porque ya si yo tengo un interés por ejemplo yo llegué aquí hoy buscando ¿verdad? porque vi la publicación hace mucho tiempo y buscando y buscando pues la encontré yo tenía un interés y estamos aquí pero hay personas que quizás hay que aderezárselo un poquito más acercarlos un poquito más porque no tienen tal vez el conocimiento o le llaman la atención el cine porque hay el guión me gusta la historia me gusta la fotografía pero como no tienen eso hay que ayudarles un poquito entonces yo entiendo que este tipo de conversatorios es muy bueno porque se encuentran diferentes frentes que tienen un interés en común entonces la finalidad debería ser esa crear festivales iniciativas por en conjunto para que todos crezcamos y así veamos al final del día un beneficio porque todos queremos que el cine dominicano sea reconocido pero también identificado por el dominicano para que se siga expandiendo realmente y permanezca en el tiempo que es lo más importante eso era lo que quería compartir gracias ¿sabes qué? con eso que tú dices me parece muy interesante porque producto de la remodelación yo soy muy positivo muchas veces y a veces yo ah no la cosa mala yo estoy montándome mi positivo siempre y la idea es que el hecho de la remodelación nos movió a nosotros a descubrir una cinemateca que no tiene que estar dentro de cuatro muros y eso que tú hablas de la colaboración todos esos espacios que mencionó Laura Amelia Centro Cultural de España Casa de Teatro que celebramos hicimos un ciclo chulísimo del aniversario con ellos también Centro Indotel Van Reserva para mencionar la zona colonial pero si no vamos Centro Pereyó Héctor J.D. en Azua San Juan de la Maguada en Monina Cámpora en Barahona el Centro Cultural María Monté Puerto te puedo mencionar 300 mil que nunca habíamos tocado la puerta la verdad a veces en la cultura pasa algo y es que a veces trabajamos como islas y es más o menos lo que tú mencionas o sea Cinema Boreal también estuvo incluido dentro de los ciclos que hicimos sobre todo en la fuera del libro cuando empezaron a hacer la zona colonial la idea que yo y para cerrar estamos como cerrando ya es que yo creo que juntos hacemos más yo creo que juntos hacemos más creo que por ejemplo nosotros ahora con los Cineforum abrimos un Cineforum empezamos ahora en diciembre empezamos con Bantumama y con Papi y lo hicimos hacer incluso con como parte del acuerdo con Adopresi por eso mismo por darle como su lugar también a la crítica darle su lugar a los críticos dominicanos que están muy bien organizados y que también formen parte de todo lo que hacemos o sea que yo creo que ese espíritu de colaboración que nos ha permitido seguir siendo una cinemateca una cinemateca que difunde el cine que educa que lleva charlas de apreciación cinematográfica que lleva charlas de conservación preventiva de archivos a todos las universidades que lleva cine a los lugares donde nunca o sea en una cancha en un en el limón o sea y nos vamos y nos vivamos allá y vamos allá eso es una cinemateca entonces gracias a la colaboración en que hemos podido hacerlo gracias a unirnos no a separarnos de verdad que no no funciona así el cine no es un ejercicio no es un arte de unidades es un arte de equipo gracias bueno y yo creo que se apagó el estudio por político hola hola si no ah ahora uy si o sea la idea la idea era justamente esa poder sentarnos a conversar como iguales sobre esta pasión que nos gusta y esta preocupación que tenemos porque el cine pues llegue llegue a los espectadores como como decimos en la película en los películas sobre parejas no tú te pasas cinco años estoy parafraseando me pasas cinco años para que después no vaya a nadie pues yo creo que eso es algo que todos tenemos en común aquí que queremos que el cine llegue que el cine llegue a ustedes para que luego eso llegue de nuevo a nosotros como que uno uno sienta que que el trabajo se cumplió que el trabajo llegó y yo creo que esta conversación no acaba aquí aunque tenemos que dar un cierre verdad pero yo creo que es debe ser permanente los incluso gente que ya les digo usted que no sé qué hace pero pero está bueno lo que dijo usted también como que es una conversación de todos porque el cine es para todos uno lo hacemos otro lo vemos pero es para todos entonces esto es como como una semillita que ha estado anterior o sea es una conversación que ha estado antes que nosotros también y que va a seguir porque el cine va a seguir entonces agradecer a Manolo agradecer a Endotel agradecer a Hugo agradecer a José Enrique a su equipo y a la DG Cine por prestarnos el proyector para poder ver la película ¿ves? las voluntades que se unen a Laura Mele y a todos ustedes que vinieron a ver la película y que se han quedado para escucharnos muchas gracias 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 muy bien muy interesante muy bien cierra gracias Hugo gracias a ustedes